Proverbios y Cantares 29 Proverbios y Cantares 29 de Antonio Machado Leída por Jonathan Rojas alumno de GES II de la Escuela Salvador Dalí Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino sino estelas en la mar Proverbios y Cantares 29 de Antonio Machado Leída por Jonathan Rojas alumno de GES II de la Escuela Salvador Dalí Música de Without Wars Música de la Escuela Salvador Dalí 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 Proverbios y Cantares 29 De Antonio Machado Leída por Jonathan Rojas Alumno de GES II De la Escuela Salvador Dalí Caminante Son tus huellas el camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante No hay camino Sino estelas en la mar Proverbios y Cantares 29 De Antonio Machado Leída por Jonathan Rojas Alumno de GES II De la Escuela Salvador Dalí Música de Without Wars Música de la Escuela Salvador Dalí Música de la Escuela Salvador Dalí